Héctor, buenos días. ¿Se inaugura el vivero finalmente? Sí, por fin llegó el día de inauguración, pero ya lo tenemos lleno ya. Sí, sí, ya está repleto. Contanos qué has sembrado dentro del vivero. Tomate, lechuga, berenjena, poroto y haba. Y está lleno. Hablamos hoy con la gente del INTA lo importante que es este vivero para que puedan ocupar este espacio durante todo el año y también en épocas de frío, ¿no? Sí, aprovecharlo más en invierno, porque en verano está muy bravo este verano. Pero vamos a ver si conseguimos armar el otro ahora. Claro, claro. Existe la posibilidad de levantar otro igualito a este, ¿no? De las mismas dimensiones. Sí, ya distinto, pero armar otro más, para tener dos. Vamos a ver lo que dice la gente esta hora. Seguro, seguro. Bueno. ¿Cómo anduvieron las ventas, Héctor, después de que salió la nota? No, no, la venta anduvo muy bien. No, se enteraban toda la gente, andaban mirando y se largaron todo para acá. Bien. Vemos que acá ya ha removido la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder en este espacio? Sí, ya está todo sembrado eso. Sandía y melón está ahí sembrado. ¿Sandía y melón? Sí, sí. Se levantó la papa y se sembró enseguida el otro. ¿Cómo es el proceso de la sandía y el melón? ¿Para cuándo van a estar? Pueden estar para... ¿Principio de enero? No, un poquito más. ¿Un poquito más? Sí. Vamos para febrero más o menos. Fin de febrero, por ahí pueden andar. Para febrero. Bien, perfecto. Y ya la sandía está por largar aquí, así que... Mirá lo que pasa es que tenemos muy mal año hoy. Muy mal año. ¿Mucha sequía? Mucha sequía. Y el sol, que quema todo. ¿Y cómo controla eso? ¿Con riego propio? El riego es agua estacionada. Claro. Claro, usted ha confeccionado un sistema justamente para... El otro día trajimos otro tacho más. ¿Cómo funciona ese sistema? Todo va por goteo, por al vivero. Claro. Pero agua estacionada, todo va por goteo. Exacto. Y bueno, pero tiene que estar todos los días. Lo que rega hoy, si mañana está seco de vuelta, tiene que estar todos los días. Por la elevada temperatura, mucho sol, ¿no? Mucho sol. Está muy bravo el sol. Bien, bien, bien. ¿Qué se puede conseguir ahora, en este momento? Y lo que hay ahí, lo que hay a casa, están allá. Zapasitos. Repollo, ajo, cebolla, lechuga. ¿Los pepinos, cómo salieron, bien? Ay, sí. Puedes verlo, cómo están. Están para curtirlo. Hermoso, ¿no? Sí. ¿Viene la gente? Sí, sí. Pedido de pepinos, tengo cualquier cantidad. Pero hacen otras paredes, las pobres plantas. Claro, claro. Pero estoy sacando pepinos ya del otro terreno, también. ¿Cómo se maneja con los precios en esta época de tanta incertidumbre? Donde, en las verdulerías, cada semana uno se encuentra con precios diferentes. Bueno, yo siempre me guío con la... Porque, o sea, muchos años soy cliente de Cabur. Y yo me guío de ahí, de los precios de Cabur. O sea, los mismos precios que se encuentran allí, es lo que tiene usted aquí. Sí, acá. Está bien. Y bueno, no, pero la gente viene porque viene de mañana, eso de las 6 de la mañana, yo tengo cliente acá y buscan una verdura fresca. Claro, seguro. Pero, está chico el terreno, no estoy para abastecer mucho. Claro. Pero se vende. Me alegra, me alegra mucho. ¿Y las malezas, cómo las controla, las plagas? No, con la mano. No hay que liquidarla. Hay que recorrer todo el terreno. Todo el terreno, tenés que liquidarla. Veneno acá no se usa, nada de fumigada. ¿Cómo se controlan? ¿De qué manera? Y tenés que arrancar la palestra. Ah, se arranca directamente. Sí, tenés que arrancarla. Tenés que limpiar y limpiar y limpiar, no te queda otra. Tratá que no se emille, ¿viste? Claro. No, no, porque acá el veneno no. La fumigada no anda acá, no. Y la rotación de la tierra, que es muy importante también, porque, ¿qué había antiguamente aquí, donde ahora has sembrado melón? Y papa. Papa. Sí. Claro, en este espacio estaban sembradas las papas. Sí. Entonces vas rotando, continuamente rotando, de un lado para otro. Bueno, eso ayuda también a mantener la tierra. Mucho, ayuda muchísimo. Porque vos levantás una cosecha y tenés que abonarla. Por lo menos yo. Levantás la otra cosecha, vas abonando de vuelta y así. Y controlando la maleza. ¿Ha sufrido la invasión de malezas aquí? Acá había un montón de malezas. Al comienzo, claro. Y esto ahora, y tengo este año, y un buen pedazo del otro año también. Claro. De liquidarla. No, no, pero un poco meses. La sequía también favorece, ¿no? La aparición de malezas. Pero cuando llueves, pues ahí parece. Es como el césped o el yuyo, ahí te viene. Exactamente. Pero tenés que controlarlo, lo eliminás. ¿Qué no? Lo va a eliminar. Muy bien, muy bien. Bueno, Héctor, felicitaciones por la gran tarea que desarrolla aquí, ¿eh? Bueno, millones de gracias. No hay vacaciones para esto, ¿no? No hay vacaciones. Hay calor, hay que aguantarlo. Enero y febrero lo vamos a encontrar aquí. Fíjense. Los partidos de fútbol de Argentina los escucho acá. ¿Por radio? Por radio. Sí. Bueno, hay tiempo. ¿Por qué la otra? Pero tiene que estar ahí. Igual se escucha el partido. Es más entretenido. Es más entretenido. Es, sí. Uno.